Hoy es 19 de febrero del año 2020, nos encontramos en el municipio de Orocue, en el departamento de Casanare. Son las 11 y 50 de la mañana y hace un momento encontramos un individuo de la especie Quelonoides carbonaria. Es una tortuguita conocida como el morrocoi, ampliamente distribuida en todo el territorio nacional, mucho más común en tierras bajas, su dieta es omnívora, sabemos que principalmente se alimenta de plantas y hay algunos reportes de que consume también carroña. Esta tortuguita, al igual que la gran mayoría de las tortugas, tiende a esconder su cuerpo dentro de su caparazón cuando se siente amenazada. Este individuo puede tener unos 40 centímetros de longitud de caparazón. Vamos a levantarla. Bastante pesada, puede tener un peso total de aproximadamente 8 o 9 kilos. El caparazón es impresionantemente rígido. Cuando observamos esta concavidad en las tortugas, sabemos que se trata de un individuo macho, ya que esta concavidad permite realizar el apareamiento cuando el macho monta la hembra. Esta especie se encuentra en una categoría de amenaza a nivel nacional y también está listada en el CITES, debido al tráfico de la especie. Sus poblaciones han reducido en los últimos años, las últimas décadas, ya que hay un proceso de intento de domesticación a nivel nacional. Las personas tienden a capturar estas tortugas y llevarlas a sus casas y las poblaciones han diezmado considerablemente. Sumado a esto, la destrucción de sus hábitats también. Creo que aprovecharemos este video para invitar a las personas a que no capturen estas tortuguitas, no las lleven a sus casas. Esta especie podría desaparecer en un futuro no muy lejano. Así que una de las maneras que tenemos para contribuir a su conservación es respetar su vida salvaje, su vida silvestre. Y cuando las encontremos en campo, lo mejor que podemos hacer es dejarlas allí a donde pertenecen. Para que cumplan su ciclo, evitemos siempre extraerlas de los bosques naturales.